Estamos en el showroom de Mate Top. Mate Top es un negocio nuevo en San Carlos. Ella es la titular, se llama Ana. Y bueno, su negocio consiste en preparar hierbas y topping para el mate y vende al por mayor. Entonces, nosotras las que estamos reunidas en este showroom somos las que vendemos en nuestros negocios particulares sus productos. Y cada tanto, una vez al mes, o vamos a ir viendo, nos vamos a reunir en una jornada donde cada una trae sus productos y vendemos todas juntas nuestros productos. Bueno, ¿en qué productos trajiste hoy? Yo traje, bueno, se viene la Navidad, las fiestas de fin de año, así que traje una degustación de pan dulce, el pan dulce con fruta, con frutos secos, con higo, quinotos y chocolate, que es una variedad nueva. Boudin inglés, budin con chips de chocolate, el roll de canela con mascabu, que es muy rico y también lo empecé a hacer ahora nuevo. Así que pueden degustar los que vienen y también se lo pueden llevar en este momento, porque tengo en este sector para que se lo lleven si quieren. Puedo venderlos en el momento y, o si no, voy a hacer una pre-venta, lo pagan ahora, lo compran y lo van a retirar para las fiestas. Entonces, aprovechan el descuento que hacemos hoy y, bueno, resguardan el precio hasta las fiestas, que, bueno, sabemos cómo están los precios ahora. Bueno, pudimos ver también que sirven un poco de té. Claro, tenemos degustación juntos, tenemos degustación de los té con los toppings que preparara, que, bueno, eso podés hablar vos de los té, y unas mermeladas muy ricas que son especiadas, de naranja, especiadas. Así que, bueno, pueden ir probando todo y, si les gusta algo, pueden comprar o encargar. Perfecto. Bueno, Ana, contamos un poco cómo surge esta idea de este nuevo lugar. Bueno, yo lo que hago es hacer los toppings y los he vendido al por mayor hace como tres años que estoy en eso y decidí que empecé a vender acá en San Carlos y como reunir a las personas donde venden matetop acá en San Carlos entonces como que sepan cómo se pueden vender los toppings, porque se venden con tienda de co, se venden con productos de pastelería, entonces es como para conocer más esos toppings. Bueno, entonces si queremos conocer un poco más, ¿cómo podemos hacer? Pueden mirar nuestro Instagram que es arroba sume.matetop es el Instagram de nosotras, de acá de San Carlos y pueden pasar a los diferentes lugares donde lo des. Bueno, ¿y esta educación, este tipo de cosas, se va a seguir haciendo? Sí, lo vamos a seguir haciendo, no te puedo decir exactamente la próxima fecha, pero cada tanto lo vamos a estar haciendo, nos vamos a reunir y vamos a estar acá mostrando todos esos productos.